Necesito ayuda. Necesito. 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 Ayuda. Ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. 私は助けが必要です. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. 私は助けが必要です. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Súmíません, hotel o sagas no o te tsudadte hosíí no desu. Disculpe Súmíません Disculpe 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 Necesito Quisió Necesito 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 Encontrar Sagas Encontrar 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 Hotel 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 Disculpe Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Súmíません Hotel o sagas no o te tsudadte hosíí no desu. Disculpe Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe Necesito ayuda a encontrar mi hotel. Puedes Ayudarme Puedes Ayudarme Puedes 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 Ayudarme Puedes Tásukete Ayudarme 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 Puede Dequil Puedes 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 Ayudarme Puedes Ayudarme Puedes Ayudarme Puedes Puedes Ayudarme No entiendo mi tarea de la clase de español. Puedes Ayudarme Spain Gono Jugyo no Shukudai ga Vakarimasen Kimi ni mo Te tsudaeru No Iie No 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 Entiendo Vakarimashita Entiendo 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 Tarea Task Tarea 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 Clase 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 Español Spain español No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Estoy perdido. Estoy 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 perdido 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 Ayúdame Estoy perdido Ayúdame Estoy perdido Ayúdame Estoy perdido Estoy perdido Ayúdame Estoy perdido Estoy perdido ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? decir 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 ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? nunca he visto esa palabra ¿Qué significa esa? ¿Qué significa esa? ¿Qué quiere decir eso? 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 Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? その言葉は見たことがありません。それはどういう意味ですか? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? その言葉は見たことがありません。それはどういう意味ですか? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? その言葉は見たことがありません。それはどういう意味ですか? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? その言葉は見たことがありません。それはどういう意味ですか? その言葉は見たことがありません。それはどういう意味ですか? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? nunca he visto esa palabra. ¿Puede repetirlo? 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 No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Puedo. Deきます. Puedo. 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 Escucharte. Kíite kudasai. Escucharte. 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 No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Kikoenai. ¿Kurikaisite moraemasukah? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Kikoenai. ¿Kurikaisite moraemasukah? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? No puedo escucharte. ¿ ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? 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 Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Puedes explicar esto? 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 No entiendo esta oración. ¿Puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Rápido 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 Haya y Rápido 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 Haya y Rápido 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 Vamos a llegar tarde Haya y 到着が遅くなる予定です Vamos 来て Vamos 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 Llegar 到着 Llegar 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 Tarde 遅い Tarde 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 Rápido Vamos a llegar tarde Rápido Vamos a llegar tarde Haya y 到着が遅くなる予定です Rápido Vamos a llegar tarde Rápido Vamos a llegar tarde Rápido Vamos a llegar tarde Haya y 到着が遅くなる予定です Rápido Vamos a llegar tarde Rápido Vamos a llegar tarde Rápido Vamos a llegar tarde Rápido 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 Rápido